Si a una obra no le va bien, algún día le va a ir bien, pero tenemos que ir fomentando y apoyando a que todos podamos crecer. El valor de ser los primeros, el valor de no seguir al resto. Yo creo que vivimos en una sociedad en donde en Twitter, en las redes sociales, en todos lados estamos acostumbrados a tirarnos. Basta, tiremosnos cariño, apoyémonos el uno al otro, apoyemos el teatro. Por esta obra muchas familias comen.